Estamos convocando justamente a que todos aquellos interesados, interesadas en participar de las diferentes actividades que tiene la Secretaría de Estado de Cultura durante el verano puedan presentar sus proyectos, proyectos artísticos, que van a estar recorriendo distintos lugares de la provincia. Básicamente, en general, nosotros trabajamos con todos los destinos turísticos más importantes de la provincia, pero también existe la posibilidad de que aquellos destinos emergentes o aquellos municipios que tienen fiestas importantes o que van realizando durante el verano diferentes actividades en los fines de semana o en fechas especiales puedan sumarse. Así que realmente hay una agenda muy importante. El verano cultural, como decíamos, es una oportunidad de trabajo muy importante para sostener la actividad y, bueno, en cada una de esas presentaciones, obviamente que hay técnica, hay logística, todo lo que tiene que ver con el escenario, con el armado y el desarmado, con la iluminación, con el sonido, con locutores, locutoras, con la gente que trabaja en todo el quehacer cultural, puede inscribirse a través de un proyecto, si lo tiene y si no, presentarse como postulante. Bueno, la intención del gobierno de Río Negro es darle posibilidades a todos. A través de un formulario en nuestra página, cultura.rionegro.gob.ar, es un formulario muy sencillo, muy simple, hay que presentar muy pocos requisitos. Bueno, a través de eso, el equipo de producción de la Secretaría de Estado de Cultura se va contactando con cada uno y cada una de las hacedoras para poder evaluar los proyectos, acompañarlos en lo que haga falta y, bueno, ir así definiendo cuáles son las fechas y los lugares de presentación.